Como están familia, miren yo aquí en mi casa, que fíjense de que van a otra vez a terminar de, van a terminar de arreglar la calle, miren ya pusieron allá los, otra vez los rótulos, allá están, porque si la han arreglado pero la han dejado, le falta como, no sé que más le falta ahí, como que le pase en otra capa. Me parece, entonces ya andan allí poniendo los, los rótulos allá afuera en la calle y yo aquí miren, miren que calor está haciendo ahora, bueno yo aquí adentro pues está bien porque tengo el aire, pero como he estado yendo allá atrás y luego he estado aquí que limpiando estos sofás, aquí miren limpiando, moviendo y si fíjense que el clima está bien raro. Ahora, miren ya les voy a decir, miren he estado lavando también, ahí tengo las, unas almohadas y estos, estos bandidos, venga va, vámonos. Entonces, fíjense de que afuera se siente el calorcito, ya les voy a decir a como está ahorita, ya les voy a decir, aquí tengo el, el teléfono, miren. Ya ahorita les digo, vamos a ver, se ve como que va a llover, está a 95 ahorita, toda esta semana va a estar así, ahí está, a 95 así de caliente. Entonces, miren yo aquí, miren los perritos allá andan detrás de mí, afuera como he andado yo aquí afuera caminando, aquí moviendo unas pequeñas cositas y adentro de mi casa pues está, está fresco porque tengo el aire. Hoy sí me tocó poner el aire y fíjense, miren como está el clima, ay no, hasta que ustedes hagan, miren hay unas grandes nubes ustedes, como que de plano va a llover, pero solo así se ponen. Miren, miren los perritos allá andan bien galán, miren esa gran nube, qué rara, miren, el sol está allí, escondido, miren esa gran nube, creen ustedes, y yo no pienso que va a llover, miren, se ve como que así va a venir un huracán, así se ve esa nube, miren, toda grande, toda espesa. Y luego aquí, miren, a este otro lado, miren, están estas otras, se ven así como que si tuvieran agua, que a lo mejor va a llover, pero no creo, así se pone aquí el clima, como que de repente sí va a llover y pues no, no llueve. Miren, miren, ahí anda la cler, ahí, miren, ahí anda esta cler, allá los tuve un rato allá adentro en la casa, pero estos perritos son bien cosas serias, son tremendos, tremendos, miren, miren pues la nube como se ve, miren bien rara, se ve como que va a llover, pero no. Así se pone aquí ustedes aquí, casi nunca llueve, y está así como opaco, como un sol suave, pero se va así, luego regresa, miren la cler. Estos ahí andan felices, miren, yo ahí estuve ahorita queriendo arreglar un poco esas tablas, porque me da miedo que no vaya a ser y les caiga encima los perritos, porque estos ahí se meten por todos lados, miren pues allá atrás, miren, ahí andan ya, miren, pues allá atrás está una gran tabla, pues esa ahí va a quedar, cuando venga mi esposo que la quiebre, porque está así como muy grande, muy larga, y aquí anda la peluda, miren, anda contente, y aquí está otra tabla, miren, aquí ahora somos tablas ustedes, miren la uva, esta uva, quién sabe que debe ustedes, miren mi pobre uva, yo le pongo agua, pero pues esto está, a ver, le falta todavía para que, y espero que la ardía no se la, no se venga a comer los gajitos de las, de estas uvas cuando ya tenga, porque eso nos pasó el año pasado, la ardía se comió, las uvas, llevaba bastante gajitos de uva, y vino la ardía se los comió, no probamos nada, no probamos ni una uva, y luego aquí tengo, miren, una, una ruda, miren, ahí está, ahí va creciendo, ahí va creciendo otra vez la ruda, que se me había, según yo, secado, pero miren, no, ahí va para arriba, y sí, así está aquí, miren, todo tranquilo, todo, así, miren, con estas grandes nubes, que según va a llover y nada, y luego allá anda el vecino, miren, no se ve muy bien, allá han regado, creo, han tirado agua, pues miren, allá anda el esnor y ves, allá andan, miren, ellos son felices ustedes aquí, estos, miren, estos son felices aquí, andando, miren, aquí en la yarda, para todos lados, ese es el bandido, este, este es el bandido, más que todo, miren, como, a ver, la Ivi le pega al pobrecito, porque él es bien encimoso, él se va a quererlo lamber a uno, y todo día la Ivi así la traen, que la lamben, y todo, y cuando se cansa la Ivi, no, cuando la Ivi se cansa, pues, pues no hay, allá está, miren, no hay, este, salida, a otra salida con la Ivi, pues así está aquí, miren, nomás eso les quería enseñar, miren, miren, ya se oscureció otra vez, fíjense de que parece como que es agua, pero, supuestamente, pues, ya viene ese gran frío, ya, estos son, dicen que los últimos días de, de que haga calorcito, y, pues, a mí me gusta el calor, pero, no tan fuerte tampoco, verdad, así es que, miren, así está aquí, no, no creo que llueva, miren estos, ahí están, ahí les anduve echando agua por todo esto, a los perritos, ahí a la tierra, y aquí están mis, mis palitos de almendra, miren, ahí van para arriba, ay, Dios mío, qué bonitos, ojalá y se me, se me den aquí, porque aquí yo no sé, si se ve el, el árbol de almendra, así es que sí, ay, ya me vine aquí bajo el techo, está como, un poquito, yo ya se vino el sol, otra vez, miren, y así está, bueno, familia, los dejo nomás, eso les quería enseñar, que aquí, ahorita, eh, es de tarde ya, bien tarde, y aquí ando, miren, aquí ando, aquí ando haciéndole barra a los perritos, aquí atrás, de mi yarda, aquí, miren, entonces, pues, aquí les gusta a ellos que yo ando un rato con ellos, y pues, los he tenido allá adentro, pero no, ya, ya es suficiente, ya estuve con ellos un buen rato, un buen rato, aquí atrás, y pues, mejor, ya me meto aquí a la casa, miren, allá están los bandidos, y sí, ay, sí, miren, tranquilo, tranquilo, aquí, aquí anduve, como les digo, limpiando mi piso, allí, miren, limpiando mi piso, allá también, limpiando el otro piso de allá, de, de allí, de allí, de allí, limpiando eso también, ahí he dejado la aspiradora, igual que, allí, aquí andado aspirando, todo, todo esto, y sí, así se ve, miren, aquí enfrente, ya les voy a enseñar, miren, aquí enfrente, allá, ya pusieron todos los conos, miren, allá está un cono, allá está un cono, allá está otro cono, que ya los empezaron a poner, porque, van a, a seguir la pavimentación, aquí, oigan, mi alarma, me está sonando, ay, no, porque estoy aquí afuera, y miren, ahí mi árbol, tanto que cuido ese árbol yo, ese árbol da una flor moradita, y sí, pues, aquí estamos, entonces, miren, todo opaco, apaco, se ve, como que no hay sol, así se miran atrás, por ratitos, yo quisiera que lloviera otra vez, pero aquí, casi no llueve, aquí, es raro que, se ve una tormenta, así, diariamente, y miren, los niños, ahí están, miren, miren, la Ibi, aquí la he tenido, miren, pero es que no, la Ibi es tranquila, miren, no quiere que yo esté adentro, quieren que yo esté allá con ellos afuera, van a creer, así son estos, más la Ibi, ya me la puedo, vayan, vayan por allá, pues, ahí andan, ay, esto, miren, así son estos perritos, a ellos les gusta que uno, que uno esté aquí afuera con ellos, bueno, familia, los dejo, nada más, eso les quería enseñar, aquí, de cómo está ahorita el clima, todo tranquilo, casi no hay sol, va todo, como que se va, que se viene, la gran nube, que como que sí quiere llover, y nada, nada, no hay pronóstico de lluvia, fíjense, pero, bueno, ni modo, miren esta plantita, cómo está de grande, y aquí tiene esta otra también, miren, esta es de agua, y aquí tiene unos pequeñitos también, que una mi amiga me regaló, miren, ahí van para arriba, estos yo no sé si dan flor, estos, ah, no sé, son solo suculentas, me parece, pero miren, esta cómo se hace de grande, fíjense, grande, esta que tengo aquí, es la misma que tengo allá, miren, esa yo la podé, un día de estos, miren, pues, ahí he tirado el montón, ¿ves?, porque es que se hace bastante, tengo que recoger eso, y miren esta, qué bonita, miren cómo se ha hecho sus grandes gajos, miren qué bonita está, esta crece muy, muy bonita, la tenía en la otra esquina, pero luego la pasé para acá, en esta otra esquina, bueno, familia, los dejo, se cuidan, y así está aquí el panorama, todo solo, todo sin gracia, dijo, todo, ¡eh, Ivi!, miren, acá ya se van, ¡Ivi!, ya se quieren dar, miren, jugando, jugando, mirenla, ¡Ivi!, miren, esto es un, les agarra la locura, ¡eh, Ivi!, bueno, familia, los dejo, se cuidan, hasta luego, bye.